En principio les quiero agradecer la entrevista a su parte de ustedes, así que estamos contentos de poder expresarnos de qué se trata, porque por ahí es medio difícil a veces de comunicarles. Pero en realidad nosotros somos colaboradores de la Comisaría Segunda de Santiago Centro y al mismo tiempo del Comando. Es decir que la función es muy intensa por todos los miembros de la cooperadora policial. Se ha formado un grupo realmente muy lindo, después se quiere pasar la lista que vamos a hacer, yo no quiero olvidarme de nadie, de los que participan permanentemente. Pero bueno, yo me siento muy acompañado y muy conforme principalmente con el grupo de trabajo, porque como toda la gente que ha participado de alguna institución o de alguna cooperadora de institución sabe de qué se trata, siempre el dinero no alcanza, los problemas se generan permanentemente. Y en el caso de la cooperadora policial, bueno, lo que por ahí tendría que llegar quizás de la provincia, no alcanza, entonces siempre tenemos que trabajar manualmente con tanto la gente de la policía, que también hace su aporte, sus gestiones y demás, con el municipio, con autoridades, y al mismo tiempo, bueno, tenemos que contar permanentemente con todo el apoyo que nos brindan mensualmente todos los socios de la policía, pagan cuotitas por ahí de 15, 20, 25 pesos, siempre los socios se van incrementando, hay gente nueva que se acerca, quien sabe las necesidades que realmente pasan, quiero decir, estas instituciones, se acercan y colaboran. Y hay muchos industriales, muchos empresarios que también hacen su aporte en una medida muy alta, muy fuerte, porque bueno, todas las reparaciones de los móviles que ustedes tienen en la calle recaen permanentemente, diariamente, en nosotros los miembros de la cooperadora policial, digamos, se rompen la correa, se rompen las pastillas de freno, que la dirección, que el embriague, que el motor, que el radiador, digamos, todos los días hay necesidades distintas de los móviles policiales que andan circulando. Todas esas reparaciones son las que tienen que ir solventando, tanto la cooperadora como lo que decía, las autoridades municipales, municipios, las autoridades también a nivel provincial y nacional, que uno permanentemente envía notas, porque a veces tenemos respuestas rápidas, en otros casos no. Pero bueno, el compromiso es grande, no solamente con la segunda, la Comisaría de San Carlos Santos, sino también con el comando. Entonces son muchos móviles y hay mucha actividad permanentemente. Entonces, entre el dinero que ingresa de los socios, más los beneficios que hacemos mensualmente, siempre tenemos algún bonito con, regalamos, sorteamos, digamos, pollos, vinos, que por ahí en su gran mayoría son donados, o en este caso del sábado vamos a hacer un sorteo también muy importante que después se lo vamos a dar para ustedes tener parte de prensa, así que bien lo pueden leer. Bueno, de todas estas formas, tanto la sociedad como lo que recién expresaba, forman parte y contribuyen al apoyo del funcionamiento de la cooperadora policial, que no pasa solamente en San Carlos, sino que pasa en todos los lugares, en el sur, en el norte, en cada localidad, sin el apoyo de una cooperadora policial, probablemente serían muy poquitos los móviles que andan recorriendo las localidades. Entonces, es como que uno trata de comprometerse con un ciudadano y, bueno, todos los miembros de la cooperadora policial lo mismo, para intentar un apoyo constante a la policía.